hola qué tal muy buenas cómo les va bienvenidos a este canal Paul de IndieGamer y hoy en este caso vamos a hacer una gameplay y una review del juego Zeo Drifter, este es un juego del año 2014 de la gente de Renegade Kid y bueno es un juego al estilo, podría ser una mezcla de Metroid con Mega Man, es un juego que obviamente tiene una estética 8 bits como verán y a mí me parece que es interesante mostrarlo porque es un juego de plataforma con este estilo retro y estas mecánicas que por ahí los juegos de plataforma de hoy quizás no respetan tanto como si lo hacían los juegos más clásicos así que me parece interesante traerlo para que lo vean para que disfrutemos juntos un ratito y podamos así descubrir juntos Zeo Drifter bueno el juego plantea que básicamente bueno somos un navegante del espacio y el problema que se da es que choca contra o contra un asteroide o contra una tormenta este como una si una tormenta eléctrica no sé cómo llamarlo y nuestra nave ahí tiene un asteroide pareciera ahí sufre un daño y vamos a parar a este lugar donde tenemos cuatro planetas cada planeta tiene digamos el objetivo del juego es obviamente recorrer estos cuatro planetas y conseguir derrotar al jefe cada jefe nos va a dar una herramienta para que podamos continuar el siguiente planeta uno puede ir al planeta que quiere en ese sentido es al estilo de megaman que uno podría enfrentar a los jefes realmente como quisiera pero realmente yo que ya jugué este no lo termine ni nada pero ya jugué un poco este juego sé que el planeta que pone el que primero tenemos que ir es éste porque porque por ejemplo si vamos a este planeta necesitamos poder sumergirnos y todavía no nos vamos a poder sumergir hasta que no derrotamos al jefe del planeta verde si no vamos a este planeta llegamos a un lugar donde hay algo muy muy alto que no podemos llegar que evidentemente nos lo va a dar algún otro jefe si la posibilidad de escalar o de saltar más alto así que bueno lo que vamos a hacer es ir a este planeta y vamos a matar al primer jefe muy bien esta es nuestra nave y obviamente nos deja salvar el juego y acá nos teletransporta al planeta eso bueno es al estilo starbound como verán ya aquellos que yo supongo que ya todos conocen starbound sobre todo si están siguiendo un canal de juegos independientes pero aquellos que no lo conozcan no saben problema porque muy prontito vamos a volver a las series cooperativas con chop tenemos que terminar con un epic y después seguramente vendrá starbound bueno fíjense yo no me puedo sumergir ven que no puedo sumergir me bueno eso es porque todavía no derrote al jefe de esta pantalla lo que aparece arriba esas tres esos tres circulitos blancos con un puntito verde en el medio es la vida así que vamos a tratar de que no nos pegue nada entiendo que hay gente bueno ahí perdí la vida ahí perdí una vida entiendo que hay gente a la que le pueda ya a esta altura parecer demasiado tosco el hecho de gráficos del estilo 8 bits si yo quiero hacer una aclaración por más que esto se vea como 8 bits no son 8 bits es decir si agarramos una nintendo de 8 bits y pusiéramos esto en un cartucho no lo va a correr si o sea lo mismo que el joven night o sea es simplemente una digamos un estilo gráfico pero nada más esto necesita direct x necesita un montón de cosas que no existían en la época de los 8 bits lo cual realza mucho más si este el mérito de de aquella época donde bueno con muy poco se hacía mucho realmente hay títulos al estilo de final fantasy o sea algo realmente complejo hecho con con muy poco bueno este este enemigo que ven acá me da si lo mato me da la vida así que bueno ya recargué toda la vida y acá viene el primer jefe bueno como muchos de estos juegos hay que agarrarle la mano a a cuál es la secuencia de ataque que tiene el jefe acá este este jefe en particular hace lo siguiente cuando se agacha ahí cuando se tira para atrás es porque va a ser una embestida y lo podemos saltar y cuando se agacha cuando se agacha es porque va a va a saltar y cuando salta lo podemos ver lo pasamos así para abajo sin ningún problema bueno ahí me equivoqué yo porque se agacha ahí va a ser la embestida bueno ahí se va a recargar energía va a bajar y vamos a continuar la pelea en el mismo sentido bueno yo particularmente les digo una cosa y hago otra bueno ven lo que les digo este cuando se agacha obviamente hay que esperar que salte yo lo que hago es ven yo salto entonces me lo llevo por delante ahí va a ser la embestida ahí si hay que saltar pero cuando cuando se agacha hay que quedarse quieto ahí salte tarde por eso me pegó pero bueno yo que ya lo maté dos o tres veces fíjense que me sigue costando en realidad me cuesta porque bueno estoy cometiendo muchos errores por por distracción de estar hablando y demás pero si me concentro debería poder matarlo sin problema vamos a hacer el intento ahora evidentemente no era no era que estaba hablando sino que tengo algún tipo de atrofia mental que me está impidiendo matarlo a este jefe bueno a ver vamos de vuelta quiero mostrarles cuando lo mato el submarino que me da ahí va bueno ahí se recarga un poco la energía esa barritura obviamente que aparece abajo muy bien ahí lo matamos y ahí ahí nos dice para abajo y ve podemos activar el submarino y vamos a poder sumergirnos bueno lo que tiene de bueno este juego es que los planetas no son realmente muy largos fíjense que en un ratito ya encontramos al jefe ya lo maté y ahora bueno bueno ahí agarro uno más de vida al estilo Zelda que cuando matábamos un jefe nos dejaba un pedacito un corazón nuevo muy bien y ahora ya volvemos a nuestra nave obviamente lo salvamos porque ya tenemos cuatro de vida y nos vamos y bueno vamos a continuar vamos a ir a este planeta porque si bien está esa parte alta que no puedo llegar hay una vida y quisiera agarrarla como verán es un juego de plataforma al estilo muy clásico si donde bueno como decíamos hay mecánicas para los para los jefes que y para los enemigos en general si que si las si las averiguamos y si las las observamos podemos derrotarlos con facilidad el personaje va mejorando a medida que avanzamos en el sentido de que va consiguiendo mejor equipo mejores mejores armas si después lo que se puede hacer es cambiar el arma que usamos ahora les voy a mostrar esto lo esquivamos porque si bien se puede destruir es bastante rápido y nuestro disparo es muy lento entonces tardamos en muy bien esto hay que saltarlo porque encima nos saca muchísima vida esa bola ya los enemigos empiezan a haber enemigos que no nos sacan una sola un solo puntito de vida sino que nos saca más muy bien es un juego que ya les digo con mecánicas simples con un apartado gráfico al estilo 8 bits a mi realmente me gusta me gusta la estética que tiene me parece entretenido es un juego muy jugable por ahí desde la desde la pantalla no se aprecia pero si les puedo asegurar que si que si lo juegan van a descubrir que es realmente muy entretenido y la jugabilidad es como como siempre decimos la jugabilidad es la esencia en si del juego después bueno en lo que es un juego de plataforma es indispensable después otro tipo de juego que se yo al estilo de una aventura gráfica por ejemplo bueno la aventura gráfica la jugabilidad realmente digamos si tiene una buena jugabilidad mejor pero no es algo que que vaya a ser trascendental bueno ven acá es donde yo les decía que está la vida y donde yo les decía que también fíjense que no no se puede llegar por eso yo creo que en algún momento agarraremos algo que nos permita llegar a este pero bueno vamos a seguir investigando la pantalla y les decía sobre una aventura gráfica lo que importa es que bueno que la historia nos atrape y que nos que obviamente esa historia nos haga digamos nos haga tener ganas de seguir descubriéndola y obviamente de ir resolviendo los acertijos que nos plantean siempre las aventuras gráficas pero bueno me parece además que tiene que ver con eso pero en un juego de plataforma sin jugabilidad no es nada imagínense si el Super Mario Bros hubiese tenido una jugabilidad tosca no hubiese llegado a ser lo que fue realmente bien vamos a ver acá acá hay otro de esos caracoles evidentemente como verán tampoco es un juego de una dificultad extrema yo tuve problemas para matar de primer jefe pero bueno convengamos que mi desempeño fue bastante pobre a ver si quisiera que haya pero no no hay de esos enemigos que me dan vida pero no bueno como verán este planeta ya es un poco más largo o sea digamos la pantalla ya hace un rato que estamos acá jugando bueno acá llegamos a la parte que yo digo ven que no tampoco llego ahí arriba o sea que evidentemente hay algo que nos está faltando ah puedo subir por acá a ver rápido antes de que me pegue nada y sí ven ya acá esto me suena jefe Sí señor Bueno Es el mismo Es el mismo Y tengo los mismos problemas No, saltalo papá Uy no Me parece que es un poquito Un pelín más rápido Ah bueno Bien Bueno Señores Casi sin querer Hemos llegado al segundo jefe Que es el mismo pero de otro color Con los poderes un poco Este Modificados Ay no Salte A ver Parece que acá no me pega A ver si Si me quedo acá Si Como no me voy a pegar Bueno Bien bien Bueno parece bastante más complejo que el otro Bien Bien A ver Pero Pero Bueno Bueno un intento más Y ya lo vamos a ir dejando Porque La idea de la realidad es Tampoco voy a A mostrarles A mostrarles todo el juego Porque Me parece a mi que un juego de este estilo De plataforma y así No da para hacer una gameplay Tan extensa Ni Ni terminarlo Como hicimos con el Westerado Y demás Porque realmente Tampoco es algo que Tampoco es algo Digamos Va a ser Básicamente La misma mecánica Repetida Si Una y otra vez Pero bueno Obviamente el juego sigue siendo entretenido A mi me gusta Y me divierte Pero bueno Así que señores Hasta acá Este Esta review Para que ustedes vean Como funciona Como es este juego El Zeo Drifter Es un juego que Habitualmente en Steam Está bastante económico Así que no van a tener Problemas en conseguirlo Barato Y Y es un juego que por ahí Si tienen ganas De jugar Un Un rato Dedicarle una Ahora Dos horitas Está muy bien Si está muy bien Porque nos va Nos va a entretener Y vamos a despuntar Un poquito el vicio De jugar Como siempre Tenemos aquí En este canal Así que Nos vemos en la próxima Review O en alguna Serie que Vayamos a empezar Espero que La hayan pasado bien Y será Hasta el próximo video Chau gente